Hubo amenaza, tocó salir de la noche a la mañana, cerrar casa, vender todo lo que se pudo vender y el resto dejar ahí y arranque porque no había de otra manera. Un día salió mi hermana a buscar la leche para el bebé que tenía y fue cuando no volvió más a la casa porque la asesinaron. No tiene familiares, los conocidos que tienen no te ayudan y tú te preguntas dónde voy a dormir. Cuando ya uno va saliendo despidiéndose de la familia, llorando uno con otro porque se separan las familias. Caminamos en la trocha, donde nos dejaron la camioneta tuvimos que pasar por una trocha. Caminamos bastante más o menos por un río, una cañada, una cuestión, junto con un puño de gente que venía también con nosotros. Llegaban en el día y necesitamos una vaca, pues agárrenla porque qué más podemos hacer. Ese día para nosotros fue como una tragedia, todos pensaban que nos iban a matar. Dejar los estudios, dejar su escuela, sus amigos, su familia, eso es muy duro para los niños. Y ya con el tiempo, tiempo fue que logramos llegar a una invasión y nos dieron un rancho en Texas y ahí fue que iniciamos ya nuevamente todos.